Aquí, menos mal, porque muchos decimos que si a qué edad los hijos tienen que llevar o no llevar celular a la sala de clases, son niños chicos, entiendo que 11 años, pero menos mal ese compañero grabó, porque quizás, ¿qué hubiéramos estado contando? Y quizás, ¿hace cuánto está sucediendo este caso? Y como bien dijo el papá a ese niño, qué impotencia no poder defenderlo. ¿Cómo hay que defenderlo también legalmente? Conversamos y tenemos declaraciones de la Superintendencia de Educación y las vamos a revisar. Como Superintendencia de Educación, hemos tomado conocimiento de un caso de agresión hacia un estudiante con discapacidad que se ha viralizado en redes sociales y que habría ocurrido en el Colegio María Reina Inmaculada de Isla de Maipo. Hemos ingresado a una denuncia de oficio con el objeto de investigar lo ocurrido y determinar si el establecimiento aplicó los protocolos de actuación que deben estar en su reglamento interno. Ante situaciones de maltrato entre estudiantes, los establecimientos educacionales tienen el deber de activar los protocolos que corresponden. Eso que dice la autoridad hay que recalcarlo. Yo creo que hay que recalcar varias cosas acá. Uno, la obligación de los establecimientos educacionales de hacer las denuncias. Yo creo que muchas veces lo hacen para evitar ruido, para que no lo estigmaticen. Lo siento, esta es una situación grave, no puede ser minimizada a través de una no denuncia. Esa es su obligación y van a tener que asumir las responsabilidades de aquellos. Ellos son los encargados de cuidar el bienestar de los niños. Si no estaba la profesora ahí, habrá que investigar porque no estaba ahí en medio o la persona a un adulto responsables. Son niños, pero tienen un comportamiento que en este caso deja secuela. Y por otro lado también, algo que se ha hablado tantas veces, teniente, la invitación a quienes somos testigos de incluirnos, de participar deteniendo esto. Se graba, hay una inacción de los demás por temor, uno no sabe, pero hay que entender también y hacerle eco a esas dinámicas. No podemos ser indiferentes. Claro, hay una inacción por parte de los niños porque esto lo ven como un juego y como algo chistoso y como de resaltar de entre sus pares porque eso es lo chistoso de la sala. Golpearle al compañero y verlo disminuido en sus capacidades es algo chistoso y se genera esto, no sé el nombre técnico psicológicamente, pero se genera esto de la especie del matón y que nos allegamos al matón de la clase. Pero tampoco hay que sindicar a ese niño como el malo, sino que también... No, hay que ayudarlo. Algo probablemente le está pasando a ese niño que hace eso. Algo le está pasando a ese niño que tiene este tipo de actitudes y lo está llevando a descargarse o a llamar la atención golpeando a otro niño. Por supuesto, ahí quiero ir con el alcalde Claudio, voy inmediatamente contigo. Alcalde, ¿qué antecedentes usted ha podido recabar? ¿Han hablado con los compañeros de curso, el colegio, esto viene hace tiempo, es reiterado o es un caso aislado? Porque a mí, por lo menos cuando veo la imagen, me da la sensación que no es la primera vez que sucede algo para que llegues a eso. Mire, María Luisa, primero que nada, yo no quiero ser un agente entorpecedor de los procedimientos que hoy día están en curso. Sí puedo decirle que nuestra OPD municipal está haciendo un despeje, obteniendo el levantamiento de toda la información posible para poder revisar que en ambos entornos familiares no exista vulneración de los derechos. Porque no nos podemos olvidar, insisto en lo mismo, que acá los protagonistas son niños. Por supuesto. Es bueno que se analice el tema desde los dos puntos de vista, tanto desde los padres apoderados o cuidadores del niño que está de pie como del niño que está en el piso con la movilidad reducida. Eso es lo principal. Aquí también hemos hecho un llamado porque yo me comuniqué con una de las familias afectadas y su mayor preocupación era la viralización de esto y, por supuesto, la eventual vulneración de derechos que hay de los menores. Porque en diversas plataformas aparecían, obviamente, sus hijos. Eso afecta a ambas familias y a la comunidad completa. Entonces, esas son las acciones que estamos tomando desde el municipio, además de tomar contacto con los sostenedores. Respecto a antecedentes previos de esta situación, la verdad es que nosotros no manejamos mayores antecedentes. Lo que sí podemos decir es que no estamos exentos de situaciones de violencia en ningún establecimiento. Y en este caso, yo creo que hablo también por los colegios particulares, en este caso un particular subvencionado y de nuestra red pública, en donde nuestros protocolos de integración escolar, nuestros protocolos de convivencia escolar, tienen que estar activos. Esto es una oportunidad única para que el gobierno, a través del Ministerio de Educación, a través de la superintendencia, así lo conversamos con la delegada presidencial Estefi Duarte esta mañana, a las 7 de la mañana, podamos hacer una bajada efectiva en todos los establecimientos. Yo estoy a disposición con nuestros equipos para poder incluso asistir a establecimientos que no son municipales, en conjunto con los actores relevantes del gobierno central, y poder hacer una campaña efectiva para poder erradicar estas conductas de nuestras aulas. Porque no es la primera situación, y les aseguro que no va a ser la última situación que va a generar revuelo o connotación social. Eso es lo que nosotros tenemos que procurar. Además de que se activen los protocolos necesarios, que se hagan las denuncias respectivas, y que también dejar que las instituciones puedan funcionar y arrojar un resultado antes de emitir un juicio prematuro, es colaborar con toda la comunidad escolar. Nosotros estamos de cara a nuestros vecinos, y queremos proteger en este caso los derechos de los niños, y para eso tenemos que trabajar unidos. Alcalde, yo voy a recoger algo de lo que está diciendo usted, y es importante que se hable de este tema. Lo hemos hablado insistentemente, el tema del bullying es una... Yo creo que debe ser uno de los temas que más recurrentemente terminamos abordando, y lamentablemente tenemos que darnos cuenta que no ha sido suficiente, porque esto, como usted muy lo dice, es transversal. Ocurre en este colegio ahí en Isla de Maipo, y ocurre en muchos otros lugares, de todos los estratos socioeconómicos, está lamentablemente muy instalado. Y hay que hablarlo y hay que hacerse cargo de esto, porque las consecuencias a largo plazo pueden ser lamentables. Y quiero aprovechar de recoger un mensaje que envía Patricia Muñoz, que también trabaja con nosotros acá en el matinal, que fue defensora de la niñez. Entonces, dice ella, no difundan el video del niño víctima de golpes, por favor. Entendamos que se puede proteger y generar acción de quienes deben intervenir sin necesidad de exponer a las víctimas. Muchas gracias. Y eso, de verdad, también es un llamado para no seguir replicando el video en las redes sociales. Ya se hizo conocido el video, ya sabemos del caso, lo estamos hablando. No es necesario seguir enviando ese video porque hay un proceso de revictimización. Esto ocurrió, como dice la Teniente Montiel, el viernes pasado, recién ahora nos enteramos, pero ya nos enteramos. No es necesario seguir replicando el video. Ayudemos también desde ahí, desde dejar de alimentar el morbo de ver el video, también alimentemos positivamente la conversación. Sí, por supuesto. Y por eso, en la conversación precisamente creemos que es muy oportuno poder conversar con Evangeli Zamorano y Emanuel Pacheco, representantes de la Fundación Katy Samer. Evangeli, Emanuel, qué gusto estar con ustedes. Hace mucho que no los veíamos, pero si hay alguien que tiene mucho que decir respecto a este tema, son ustedes. Primero preguntarles qué les pareció lo que vieron para poder entrar en esta conversación y en qué escenario creen que estamos como país respecto a este tema. Nos causa dolor, nos causa mucho dolor, pero también estamos absolutamente conscientes de que es una realidad. Es una realidad. También sabemos que todos los días somos vulnerables y todos los días somos mortales. Y tal cual, como decía ese papá que le daba impotencia de no poder defender a sus hijos. En este momento, habemos muchos papás que nuestros hijos están en el colegio y tampoco los podemos defender. Y tampoco sabemos qué está sucediendo y cómo está sucediendo, cómo se está desenvolviendo y si hay alguien que los está protegiendo. Esa es la realidad. Tú hoy día, María Luisa, estás trabajando y tampoco sabes qué está pasando. Tampoco tenemos el control y tenemos que entender que el control lo tenemos que soltar y no lo tenemos ni lo vamos a tener. Y por lo tanto, nos hemos enfocado como fundación a antes de una campaña de no al bullying y luchemos contra el bullying y busquemos al culpable. Que también el culpable termina siendo otro menor. Que probablemente algo le pasa a ese menor, porque los menores en general cuando ejercen la violencia es porque algo les está sucediendo. Hay todo un contexto que no se está analizando y que claro, al analizarlo muchas veces puede hasta llegar a entender y comprender. Lo que nosotros hoy día estamos buscando es cómo generar bienestar al interior de las aulas y al interior no solamente de las aulas de los colegios, sino que también de las universidades e incluso lo hemos hecho en empresas. Lo que estamos viendo hoy día es cómo promovemos bienestar desde el cuidado. Cómo te enseño a ti a contener a tu par, a tu prójimo, a la persona que está al lado tuyo de una manera eficiente y para que pueda esto simplemente replicarse y queramos contener. Porque muchas veces los niños, ¿cuántas veces a ustedes un niño los ha abrazado? El abrazo de tu hijo, de tu sobrino, de ese ser chiquitito te ha dado la mejor paz y la mayor tranquilidad que quizás un tremendo profesional de la salud no te ha podido lograr. Entonces, hoy día lo que nosotros buscamos es generar herramientas de contención que queden establecidas en el colegio y especialmente de manera transversal. Porque hay lugares de audiencias autorizadas, como los baños, los patios, donde nadie puede estar y sí necesitamos que en todas partes se genere esta contención. Sí. Bueno, eso que dices tú, es complejo, ¿no? Porque ahora el personal puede estar solamente en la puerta de los baños, no en el interior, podría ocurrir algo ahí. Hay patios que quedan ciegos, que no hay cámaras de vigilancia o no hay un personal adulto revisando esos rincones. Pero ojo, que todos los colegios deben contar con un plan de acción preventivo en contra de estos casos para la detección temprana de este tipo de acosos. Todos los colegios deberían tenerlo y aplicarlo. Hay un protocolo, de hecho, que el colegio ni siquiera respetó el protocolo mínimo de dar la denuncia del hecho. Ahora, les quiero preguntar a ustedes lo siguiente, desde la experiencia que tienen ustedes con la Fundación Katy Samer, porque independientemente de lo que ya pasó, que no se va a poder sacar, no se puede eliminar, eso ya ocurrió, hay que ver cómo continuamos. ¿Cómo continúa esa comunidad educativa? ¿Qué pasa con el agresor? ¿Se erradica? ¿Se manda a otro colegio? ¿Qué otro colegio se haga cargo? ¿Cómo se trabaja con este niño violento? ¿Cómo el niño agredido termina recuperando la confianza de que va a llegar a un entorno que lo va a cuidar, que lo va a respetar? ¿Cómo se hace eso? O sea, primero se tiene que entender un poco el contexto de por qué el chico generó esa conducta. Hay que entender que nadie es malo, tenemos conductas que de pronto son reprochables y que tenemos que trabajar en entender desde dónde nació esa conducta para poder acompañarlo e identificar cuál es la forma en la que él puede reparar el daño que hizo. Y si existe una forma en que ese daño pueda ser reparado por parte de la persona que vivió esa violencia. Entonces ahí tenemos que tener esa conversación de resolución de ese conflicto, de una manera en que se pueda resolver desde el mundo adulto y acompañar a que los jóvenes puedan resolverlo. Y crear un espacio en la misma comunidad de cómo vamos a recibir a estas dos personas. ¿Las vamos a recibir? ¿No las vamos a recibir? ¿Cómo las vamos a recibir? ¿Cuál va a ser el proceso? Hemos estado en colegios muy lindos en donde esa conversación se amplía a los padres, al mismo centro de alumnos, al mismo estudiante. Y no es una conversación entre cuatro paredes, entre tres personas adultas, sino que se involucra también a la comunidad escolar. ¿De cómo podríamos afrontar esto? ¿De modo tal de resolver de una forma más sabia lo que te estás preguntando? Porque efectivamente, ¿expulsarlo soluciona el problema? No. Y hay que ayudar a ese niño también. Hay que tener herramientas de resolución. Si va a llegar a otro colegio, posiblemente pueda suceder lo mismo, algo peor. Y puede repetir la conducta. Exactamente. Es que ahí a los dos. ¿Cómo se trabaja esto? Obviamente hay que proteger al niño que ha sido agredido y apoyarlo porque debe estar sufriendo. Pero también debe estar sufriendo ese niño que agrede. ¿Es suficiente el trabajo que se puede hacer entre las familias y el colegio? ¿O hay que intervenir quizás con un especialista, con un psicólogo externo para poder detectar qué le está sucediendo a ese niño que está agrediendo de esa manera y saber lo que le pasa? Nosotros sí recomendamos la intervención de especialistas, precisamente porque tiene una distancia más óptima del problema. Quizás las familias están muy involucradas emocionalmente, el mismo colegio también. Por lo tanto, necesitamos a alguien que no esté tan emocionalmente involucrado para poder ayudar a encontrar una solución óptima al problema que están viviendo. Y nosotros como fundación tenemos una metodología que se llama Oasis, en la que podemos brindar ese acompañamiento a colegios y a las personas para que puedan identificar las mejores herramientas para, como decían anteriormente, poder identificar preventivamente estas situaciones y actuar antes de que desencadene. Ya estamos actuando muy tarde frente a esta situación, pero podemos intervenir a tratar de resolver lo que está ocurriendo. Y también en el sentido de la ayuda de los profesionales de la salud mental es clave para poder identificar las soluciones que ayuden a cuidar los derechos de todas las personas involucradas. Y además hay muchas situaciones que se van a empezar a desencadenar a raíz de esto, paralelas, porque esto no solamente afecta a un par de niños. No, por supuesto. Hay muchos niños que fueron testigos. Sí. Entonces hoy día nosotros como fundación hablamos, si tú eres testigo, estás viendo que algo está sucediendo. No solamente en este caso, sino que para que esto llegara ahí, pasó algo antes. Si tú eres testigo de lo que está sucediendo, ¿qué tipo de testigo eres? ¿Eres testigo cómplice? ¿Estás fomentando de que esto se agrave y se empeore? ¿O eres testigo encubridor que simplemente vas a guardar silencio para que esto continúe? Porque el niño, según tú, se lo merece. O te da miedo por lo quizás matón que puede ser el otro niño. No sé, también puede ser que por miedo se... Hay muchos motivos. Sí. Hay muchos motivos para involucrarse. Hay muchos motivos quizás para quedarse callados. Nosotros promovemos ser testigo salvador. Si tú ves que algo está sucediendo y por lo tanto no te gustaría que eso suceda, ni que te sucediera a ti, ni que le suceda incluso que la persona que está ahí te cae mal, que no es de tu curso, que no te corresponde quizás, es necesario buscar apoyo de inmediato. No esperar que estas situaciones se desencadenen tan fuertemente. Evangelio y Manuel, también es importante señalar, porque hay que entender qué pasó ahí, las dinámicas, no para justificar, sino que para entender qué es lo que ocurría. Una dinámica constante, esto parte de un juego que se sale de las manos, había cierta frecuencia, cuál fue el fondo. Hay muchas cosas que deberíamos conocer para poder entender la magnitud de lo que vemos en el video, porque un video es un momento y nos falta mucho contexto. Digo, no para justificar, sino que para entender las dinámicas de lo que ahí ocurre. Pero también, y aquí les quiero hacer la pregunta a ustedes, ¿cómo decirle a los adultos que están en torno a esto, que no es el momento de ir a tomar represalia, no es el momento de hacer manifestaciones? Porque me parece que lo que se puede generar ahí es una profundización del dolor de la familia, de la persona que está siendo atacada en el video, pero también del bienestar del menor. No debemos olvidar que hay menores acá en juego y que sus derechos, sus deberes tienen que ser resguardados y cuidados. No podemos entender a ese menor que aparece como agrediendo al otro niño, como si fuera un delincuente de la calle, sino que hay que entender también, porque no lo podemos etiquetar hoy día a ese menor, como el malo y por lo tanto es un paria, y ahora lo tuyo es simplemente las cárceles y lo peor. Hay que entender también eso. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué llamado le podemos hacer a los adultos que están en torno a aquello? O sea, primero empatizo con ustedes. Nosotros perdimos a Katy por una situación muy similar y lo primero que sentimos fue rabia, rabia gigantesca. Entonces empatizo primero con ese dolor, con esa frustración que están sintiendo, pero no dejen que esa frustración y ese dolor domine, porque si esa frustración y dolor domina, le estamos enseñando a nuestros hijos que la mejor forma de resolver conflictos es ir a pelear, es ir a enfrentarnos y es generar mayores conflictos. Esa es la oportunidad de demostrar cómo resolvemos conflictos de una forma pacífica, de una forma humana y de una forma que respete los derechos de todas las personas. Nuestros hijos y nuestros estudiantes no aprenden por lo que les decimos, aprenden por lo que ven que nosotros hacemos. Si nosotros reaccionamos agresivamente, les estamos enseñando que es válido reaccionar agresivamente. Este es el momento de tomar una calma, de tomar un espacio, de respirar profundo, aceptar ese dolor porque está, pero trabajarlo para mostrarle a nuestro hijo que podemos resolver este conflicto de una forma de altura de miras y que nos va a ayudar a crecer como ser humano y como persona, respetando los derechos de la persona involucrada y haciendo que asuman las responsabilidades que correspondan, pero sin asfixiar, ahogar, culpar o dañar y destruir a otra persona que quizás esté involucrada por esto por diversas razones. Emanuel y Evangeli son representantes de la Fundación Katy Sammer, que recuerda justamente a una tica que ya no está con nosotros, producto de las consecuencias de una acción de bullying. Muchas gracias por acompañarnos y ayudarnos también a entender desde la experiencia que ustedes han podido acumular en este tiempo, este fenómeno. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Y muy brevemente para cerrar ese punto, que llama la atención que en redes sociales empezaban a proliferar mensajes de amenazas contra las familias del menor. O sea, gente que se indigna por un hecho de bullying. Actúa igual. ¿Cuál es su modo de responder a través de la violencia del bullying? En la revancha. ¿Se dan cuenta lo ridículo que es? ¿Lo vergonzosos que es que hagan eso? Que no tienen nada que hacer. No es la manera de... Uno entiende la raga. Yo vi el video y me causó mucha rabia, pero somos adultos y tenemos que respirar profundo y no podemos nosotros estar respondiendo a la violencia con más miedo. Evangeli y Emanuel dicen algo, y voy contigo, Claudio, que a mí me parece clave. Nuestros hijos aprenden con las actuaciones nuestras. Si esos papás o esa comunidad quieren hacerle una funa, es actuar violentamente y nuestros hijos lo van a repetir, Claudio. Efectivamente, el colegio tiene que ser un lugar seguro. Un lugar seguro donde nuestros hijos están protegidos, están cuidados. Y eso en este caso no ocurrió. Lo que dice Eduardo claramente, y me parece muy bien, no sé si el alcalde todavía está con nosotros, me parece muy bien lo que está haciendo el alcalde. Aquí estamos potencialmente frente a una situación de vulneración de los derechos de niños, no solamente respecto a la víctima, sino también del agresor. Y en el fondo, en general, de toda la comunidad educativa. Y ahí me parece que lo PDE es fundamental, porque eventualmente, si hay que tomar algún tipo de medida, no respecto a los niños, y el alcalde también apunta muy bien en eso, sino respecto de las familias, de la víctima, de ese niño agresor, de la comunidad educativa, y quizás, eventualmente, tenga que hacer la denuncia ante un juzgado de familia, para que tengan que ver la situación social de esas familias, para, en el fondo, protegerlas y restablecer, en algún caso, si es que hay algún tipo de vulneración grave de alguno de los dos niños. Alcalde. Sí, bueno, yo creo que en este diagnóstico han existido comentarios muy asertivos. Hay que conocer cómo funcionan las instituciones en estos casos, en donde muchas veces la elocuencia de las imágenes nos instan a querer justicia, a exigir responsabilidades, ¿cierto? A establecer culpables. Tenemos que saber que estamos viviendo también una crisis de inseguridad en nuestro país, una sensación de nuestra ciudadanía en general de indefensión, de impunidad ante los resultados de la justicia frente a la delincuencia, frente a la violencia, y muchas veces, con ese ímpetu, queremos colgar a alguien en la plaza y crucificarlo. Entonces, esto nos invita también a reflexionar. Tenemos que, como reitero, aprovechar esto como una oportunidad para poder meternos más en los establecimientos, ver cómo están operando estos organismos, cómo se están activando los protocolos internos de los establecimientos respecto a lo que tiene que ver con la convivencia escolar, con la integración escolar. ¿Cómo están funcionando las OPD? Porque en este caso, creo que a alguien ahí en el panel le preocupaba respecto a la intervención psicológica, el apoyo psicológico de ambas familias, de ambos entornos. Nosotros hemos tomado contacto con el Servicio de Mejor Niñez a través de nuestra OPD, y eso es un requerimiento per se. Nuestra OPD tiene psicólogos, tiene abogados, tiene asistentes sociales, tiene personal multidisciplinario para poder abordar estos casos en ambas familias, porque no nos hemos puesto a pensar cómo se está sintiendo el niño que está de pie, por ejemplo, cómo se está sintiendo esa madre, ese abuelo, ese cuidador, respecto a las amenazas que han aparecido por redes sociales, el tomar la justicia por mano propia. La autotutela es algo que nosotros no podemos promover, por eso tenemos que ser neutrales, aunque mucha gente quiera que nosotros nos pronunciemos y digamos ellos son los responsables, ellos son los culpables, tienen que cumplir una sanción ejemplificadora. Nosotros tenemos que tomar esto con la mayor prudencia, porque reitero, y lo dijimos al inicio y aquí hemos llegado a la misma conclusión, aquí hay eventual vulneración de derechos de menores, ambos, y eso es lo más delicado, eso es lo más delicado, eso es lo que tenemos que cuidar y para eso nos hemos puesto a disposición y a colaborar, no solo con el establecimiento, sino que con el gobierno y con las familias. Es importante eso, lo de la vulneración de derechos de ambos menores y entender eso, los adultos responsables, tenientes de Montiel. Claro, nosotros como institución siempre somos enfáticos en la detección temprana de esto, de este tipo de acoso y acá, porque finalmente Carabineros actúa en base al efecto, o sea, cuando ya ocurrió esto que es lamentable, pero aquí es clave el rol de los cuidadores, ya sea de los papás o quien está a cargo del menor, detectar ciertas actitudes que demuestran los menores, porque ellos van en su día a día demostrando acciones que uno puede detectar, quizás ya sea falta de apetito, no quieren ir al colegio, ciertas actitudes que uno puede notar que algo está ocurriendo en el colegio y no esperar a que ocurran estas acciones y tener que denunciar, en este caso, al juzgado de familia y evitar todo este trauma que le puede generar a un niño y por eso obviamente el llamado siempre a la detección temprana de estos casos para actuar de forma temprana y obviamente en Carabinero la idea, y lo decía el alcalde, que van a actuar todos los organismos necesarios y van a intervenir al niño, pero aquí lo importante es que el niño entregue esta información o entregue lo que le sucedió con la persona que corresponde en este caso si es que lo va a tomar Carabinero, la encargada de la sala de la familia tengo entendido que acogería su testimonio. ¿Es importante? ¿Se hizo denuncia en Carabinero? De momento no se ha realizado la denuncia, pero durante el día se va a generar y eso es lo importante, que el niño entregue la denuncia a la encargada de la sala de la familia con el fin de que esto no incurrir en la victimización del niño porque tenemos que entender que es algo bastante traumático para él. Entonces, hay una persona encargada, hay una persona capacitada de Carabinero que es de ahí, de la comuna, que va a acoger la denuncia y intervenir de otra manera y no revivir este capítulo. Por supuesto, no revictimizarlo. Teniente, toda la razón de lo que está diciendo y aquí sobre todo usted dijo algo clave, estar atentos, nosotros como papás, atentos, si mi hijo tiene conductas que no son comunes, que no quiere ir al colegio, que le duele la guatita, que retrocede en cosas que debería tener para su edad, si lo vemos angustiado, bueno, detectarlo a tiempo, pero sobre todo a mí me preocupó demasiado la información que entregaste tú a través de redes sociales que se está tratando de funar a la familia del niño que lo agrede y que hay amenazas. Aquí las comunidades, parte de lo importante que es estar en comunidad, en un colegio, ayudarnos entre todos, aquí están a tiempo, aquí a ese niño algo le está pasando, hay que ayudarlo, a la familia también, no estamos para andar funando y actuar de manera agresiva porque no hay un ejemplo, o sea, una crianza más potenta que con el ejemplo. Es como a la hoguera, vamos a la hoguera y solucionamos nuestro crecimiento público. Claro, si nosotros pensamos que la familia tiene que ver estas señales que tiene el niño que lo que nos decía la teniente, pero después el niño ve que sus padres de inmediato vamos a funar y vamos a pegar y amenaza, entonces la educación empieza por la casa, por la casa, entonces necesitamos ahí que los padres, nosotros los padres, hagamos un freno a mano y nos demos cuenta qué es lo que estamos diciendo porque claramente eso va a influenciar a los niños. Es súper importante lo que decía la teniente recién porque cuando se entrevista a un menor que es testigo o que es víctima de una situación como la que estamos describiendo, hace un tiempo atrás hubo una ley que salió en donde al niño se le entrevista solamente una sola vez. La idea es no entrevistarlos dos o tres veces como pasaba antes. La re-victimización. La re-victimización. Entonces hay personal especializado en carabinero en la PDI y en la fiscalía también. En los tribunales de familia también. En los tribunales de familia también cuando se llega a cierto... Entonces en ese sentido hay que cuidar no solamente al agredido pero también al agresor y yo creo que aquí hay que esperar la investigación que se va a realizar porque podemos tener sorpresa de la situación que pasó. La dinámica, claro. Claro, ¿cómo fue? Porque un video, claro, se ve la situación pero hay que ver el entorno. Obviamente no vamos a justificar nunca la violencia pero claramente aquí hay que nosotros como padres poner un poco la tranquilidad. O sea, los adultos somos los llamados a mantener un poco la calma en esta situación en respirar profundo entender las dinámicas de lo que ahí ocurre como tú muy bien lo decías nada justifica un hecho de violencia pero entender cómo se van produciendo las cosas ayuda también a ver la foto más grande. Quiero agradecer al alcalde de Isla de Maipos Juan Pablo Olave que ha estado con nosotros en la unidad móvil muchas gracias al alcalde Gracias al alcalde nuevamente a través de la distancia. Y al Rafa también muchas gracias. No, como siempre agradecerte Eduardo María Luisa a todo el panel primero de que se toque este tema con altura de miras que no se farandulice que hayan tenido la decencia de poder esperar a que los niños ingresen al colegio y podamos tratar este tema con el respeto que merece porque estamos hablando de menores y yo siempre voy a estar disponible por supuesto no solo para la comunidad sino que también para cualquier aclaración. Muchas gracias alcalde gracias Rafa gracias Rafa gracias Rafa gracias Rafa